Bien, buenas tardes, chicos. Bienvenidos al Full Práctica. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de ejercicios. Ya, voy a presentar el primer problemita del Full Práctica, chicos. A ver, acá lo tengo justo. Ya, a ver, primer ejercicio. Vamos. Aplique lo que ha aprendido. Vamos. Primer problema, definición de valor absoluto. Definición de valor absoluto. Vamos. Aplique lo que ha aprendido. Aplique lo que hacemos. Aplique lo que hacemos. Aplique lo que tenemos. Aplique lo que ha aprendido. Aplique lo que hacemos. Gracias. 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 A ver, en esta primera pregunta, del dato, del dato, del dato, del dato. Usted tiene el dato que el x varía entre menos 5 y 5, ¿no? Ya, de este dato usted va a hacer esto. De este dato, usted va a hacer esto. De acá va a formar, a todo le va a restar 5, menos 10, x, menos 5, 0. A todo le va a sumar 5, a todo le va a sumar 5. Luego, a todo le resta 6, a todo le resta 6, y luego a todo le suma 6. Y ya está. Esa sería la respuesta para este primer ejercicio. Muy bien. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. A ver. Ahí va. Vamos. Ahí está el ejercicio 2, chicos. A ver. Vamos. Ahí está el ejercicio 2, chicos. sponsorship либо 3. No hay business. No hay business. Los inversores, condolejos. Las inversores, que no llevan millones que rechazado por que no le den soulflymente si Gracias. 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 A ver, en este ejercicio, muchachos, vamos a establecer solamente propiedades. El valor absoluto de 2X más 4 equivale a qué cosa, chicos? Dos veces valor absoluto de X más 2, correcto? Y el valor absoluto de 2 más X al cuadrado. Esta es una cantidad siempre positiva. Por lo tanto, sale igual. Entonces el valor de A va a ser igual valor absoluto. Arriba que vas a colocar dos veces valor absoluto de X más 2 más valor absoluto de X más 2. Dividido abajo viene a ser 2 más X al cuadrado menos X cuadrado más X. Entonces arriba quedaría en el numerador tres veces valor absoluto de X más 2 dividido. El X cuadrado se va a simplificar. X más 2. Bien, el único dato que tenemos nosotros es que la X no puede ser menos 2, correcto? Entonces el sí. Claro, no puede ser menos 2 para que no salga cero. Pero de acá yo puedo decir que la X puede ser menor a 2 o la X puede ser mayor a 2. ¿Qué pasa si la X es menor a 2? Entonces, si el X, perdón, 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 X menor que menos 2. Disculpen ahí. Menor que menos 2, menor que menos 2 y mayor que menos 2. Ya, si la X es menor que menos 2, entonces el X más 2 es negativo. Entonces el A va a ser igual valor absoluto. Tres veces sale con un menos adelante. X más 2 entre X más 2. Se va a eliminar el X más 2. Queda valor absoluto de menos 3, lo cual A vale 3. Entonces el valor absoluto de menos A sería valor absoluto de menos 3, lo cual sale 3. Pero ¿qué pasa si la X es mayor que menos 2? Entonces el X más 2 es mayor a 0. Si el X más 2 es mayor a 0, sale igual, sale igual. Se va a eliminar el X más 2 y queda valor absoluto de 3 que vale 3. Entonces valor absoluto de menos A sería valor absoluto de menos 3, lo cual también me da como resultado 3. Entonces la respuesta sería sencillamente la alternativa A, porque en cualquiera de las dos opciones me va a dar lo mismo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido el problema 2, chicos? ¿Sí? Problema 3. Teoría. Verdadero o falso. Problema 3. ¿Estamos de acuerdo con la 2? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Problema 3. Vamos a presentar el ejercicio número 3. Ya. Acá va. Ya. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Espérate que se ve un poquito. A ver. Chin, chin, chin. Ahí está. Ahora sí. Ya. Ahí va. A ver. Vamos. Analice. Ahí va. 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 Gracias. 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 Ya, este es un problema bastante rápido de trabajar, pero hay que tener cuidado, cuidado con las condiciones. Acá tenemos que el A es positivo y el B es negativo. Entonces, en la primera premisa, valor absoluto de A por B es igual valor absoluto de A por valor absoluto de B. El A es positivo, el B es negativo. Entonces, si el A es positivo, el valor absoluto de A sale como A. Pero si el B es negativo, entonces sale con un signo menos. Entonces, esto me da como resultado menos AB, lo cual hace que la primera premisa sea válida. Premisa 2 que tenemos acá. Valor absoluto de A más valor absoluto de B dividido entre A menos B. Ya, como el A es positivo, sale así, más el B negativo y abajo es A menos B. Entonces queda acá arriba A menos B, abajo queda A menos B, esto sale 1. Lo cual hace que sea también verdadero. Y la tercera premisa que dice, el valor absoluto de B elevado al cuadrado más 2B más 3. Ya, ese B al cuadrado más 2B más 3 se puede expresar así. Valor absoluto de B al cuadrado más 2B más 1 más 2. Entonces, todo esto que está acá se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, hablamos del B más 1 elevado al cuadrado más 2. Entonces, al darle yo esta forma, estoy garantizando que toda esta expresión, como es siempre, positiva. Entonces, sale igual. Sale igual. Por lo tanto, esto sería verdadero. Conclusión. Todas son correctas. Ya, así que no hay vuelta que darle ahí, muchachos. Siguiente problema, ejercicio 4. Muy bien. A ver, ejercicio 4. Ya, aplicación, aplicación, aplicación de la teoría. Ejercicio número 4, aplicación de la teoría. Ahí va. Vamos, chicos. A ver. Ejercicio número 4. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 A ver, ¿qué dice la teoría? La teoría dice así. Tres veces x menos uno tiene que ser mayor o igual a cero. Y 5x menos tres es igual al negativo de él. O 5x menos tres es igual al mismo valor. Bien, entonces x es mayor o igual a un tercio. Este sería el universo para la x. Este sería el universo para, o sea, el valor que debe tomar la x. De acá tendríamos ocho veces x. Ocho veces x es igual a cuatro. x vale un medio. Mientras que por acá dos veces x es igual a dos. x tomará como valor el uno. Bueno, ahora, ¿el un medio está en este intervalo? Sí, no hay problema. El un medio está en ese intervalo. El número uno está en ese intervalo también. Por lo tanto, el problema tiene dos soluciones. El un medio y el uno. No, el un medio y el uno. Muy bien, entonces, ¿cuánto saldría? ¿Qué pide allá? La suma de soluciones. Entonces, la suma de soluciones sería igual a cuánto? Tres medios, que viene a ser la alternativa al. ¿Correcto? Profe. Dígame. Puede decir por qué cambió. En la segunda ecuación del 5x menos tres es igual a menos 3x más uno. Puede decir por qué cambió el signo al menos 3x. El teorema dice así. Si valor absoluto de x es igual a x es menos a o x es a. Esto es lo que dice la teoría. Eso es lo que hemos planteado. Te agradezco, profesor. Listo. No hay problema, joven. Listo. Siguiente ejercicio, chicos. Pregunta 5. A ver, con cuidado. Con cuidado acá lo que voy a colocar. Vamos. Ahí va. Ahí va. Aquí está. Ya parecido lo que hemos hecho en clase en la mañana. Muy parecido. A ver, vamos. Gracias. 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 A ver. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 6x más 9 es x menos 3 elevado al cuadrado más valor absoluto 2 veces x menos 3 igual 12. Ya, por teoría, esto de acá es valor absoluto de x menos 3. El 2 puede salir delante. Valor absoluto de x menos 3 igual 12. 3 veces valor absoluto de x menos 3 igual 12. Valor absoluto de x menos 3 vale 4. Entonces, acá hay dos opciones, ¿no? x menos 3 es menos 4 o x menos 3 vale 4. x es menos 1, x vale 7. El conjunto solución se va a llamar menos 1,7. Listo. Ahí tengo la alternativa de 1. ¿Correcto? Ejercicio 6. Ejercicio 6. Ejercicio 6. Ya, ahí va la pregunta 6. Atención acá. A ver, ahí va. Listo. Vamos. No. No. O. No. No. Gracias. 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 A ver, acá, ¿cuál es el detalle en el problema? Ya, acá usted tiene que formar el binomio, se tiene que dar cuenta, mire, así ven. A ver, tenemos acá el x cuadrado, este menos 4x lo pasa a sumar, ¿no? Y acá hay un más 1, y esto es igual a dos veces valor absoluto de x más 2. Ya, hasta ahí, normal. ¿Cuál es el siguiente detalle que usted tiene que plantear acá? Ya, usted lo que tiene que hacer a continuación es sumar 3 y sumar 3. ¿Por qué va a sumar 3, 3 usted? Porque acá le va a quedar x al cuadrado más 4x más 4, igual a dos veces valor absoluto de x más 2 más 3. Y acá vas a formar el TCP. ¿Y qué es el TCP? El XP, el x más 2 elevado al cuadrado, igual a dos veces valor absoluto de x más 2 más 3. Pero, 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 pero acá viene el pero. El x más 2 al cuadrado, ¿qué viene a ser? Valor absoluto de x más 2 al cuadrado, menos 2 veces valor absoluto de x más 2, menos 3, igual a 0. Entonces, valor absoluto de x más 2, por valor absoluto de x más 2, 3 por 1 y el menos arriba. ¿Se da cuenta? Entonces, tendríamos valor absoluto de x más 2, menos 3, por valor absoluto de x más 2, más 1, igual a 0. Valor absoluto de x más 2 es igual a 3, o valor absoluto de x más 2 es igual a menos 1. Acá no hay solución, acá sí. x más 2 es menos 3, o x más 2 es igual a 3. Una solución sería menos 5, la otra sería 1. El conjunto solución tendría dos elementos. ¿Qué te pide este conjunto solución? La suma de los cuadrados. Ah, ya. 26. Ahí tengo la solución. ¿Correcto? 26. Pregunta 7. Pregunta 7. Pregunta 7. Ahí va la pregunta 7. ¿Correcto? A ver. Listo. A pensar, vamos. 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 Gracias. 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 A ver, ¿qué respuesta hay acá? Ya, lo primero que usted tiene que hacer acá, mi estimado alumno, lo primero que usted tiene que hacer acá es lo siguiente. Usted tiene esta teoría. Y esto se puede escribir así, ¿cierto o no cierto? Entonces, del dato, del dato, a más b, todo elevado al cuadrado, esto se puede escribir como valor absoluto de a más b, elevado todo al cuadrado. ¿No? Y usted puede desarrollarlo. Sería, el cuadrado ingrese queda valor absoluto de a cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado, igual a dos, ¿no? Igual a dos. Entonces, acá tendría yo lo siguiente. Este a cuadrado se puede cambiar por valor absoluto de a cuadrado más dos veces a por b más valor absoluto de b al cuadrado, igual a dos. No puede ser igual a menos dos, ¿ah? Ahora, el a cuadrado más b cuadrado, esto lo tiene usted, vale uno. Dos veces a b más uno es igual a dos. ¿El a, b sería igual a quién? Un medio. ¿Pero qué me pide el problema? La raíz cuadrada de a por b. La raíz cuadrada de a por b sería la raíz cuadrada de un medio, lo cual me da como resultado raíz cuadrada de dos entre dos. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Muy bien. A ver. Ya. A ver, empecemos por la última. A ver, vamos. Ya, ahí va. Listo. A ver, empiece por ahí. Le da con cuidado, por favor. Le da con cuidado. A ver. A ver. Gracias. 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 A ver. Un baquebolista realiza lanzamientos al tablero de básquet y la cantidad de lanzamientos está dado por. Ya. El número de lanzamientos o la cantidad de lanzamientos está dado por el valor absoluto de 20N-160. Donde N representa el número de encestos al aro del tablero. ¿Cuántos aciertos como máximo tuvo para 120 lanzamientos? Ah, ya. O sea, esto es igual a 120. ¿No? Y acá las dos opciones, pues, chicos. 20N-160 es igual a menos 120. O 20N-160 es igual a 120. ¿20N es igual a cuánto? 40. ¿20N es igual a quién? 280. ¿Cuánto vale la N? 2. ¿Cuánto vale la N? 14. ¿Qué te pide? El N máximo. El N máximo viene a ser ¿cuánto? 14. 14. Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Muy bien. Ya está. Siguiente ejercicio. ¿Ya ven? Interpretación. Interpretación. A ver. La 14. Vamos. Ahí va la 14. Ya. Vamos, muchachos. Va Ba 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 Ba. Gracias. 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 Bueno, tendríamos acá entonces 300P menos 1500 es igual a menos 1200 o 300P menos 1500 es igual a 1200. 300P es igual a cuánto? 300, o sea que P vale 1. O 300P es igual a quién? 2700, o sea que P vale 9. Se pide, determine el máximo número de presentaciones. Entonces el P máximo viene a ser 9. Listo, ahí está. Muy bien. Aplicación del valor absoluto. No? Listo, ya está. A ver. El último para irnos. Ya todo está arriba en el sistema. No les debo nada. Ya les he puesto todo el material, ah. Estamos parchís, parchís. Ya, listo. A ver, vamos a pensar. Último problema, vamos. No les debo nada. 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 Gracias. 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 ¿Y quién tiene mayor valor absoluto? Ya, tres amigos tienen una cuenta en el Banco Scotiabank. Luis. Luis tiene un saldo de ¿cuánto? De 10 soles. Y su amigo Rubén tiene un saldo de 0 soles. Mientras que Ricardo, mientras que Ricardo tiene un saldo de menos 11,1 soles. ¿Qué amigo está más adeudado? ¿No? ¿Qué amigo? ¿Y quién tiene mayor valor absoluto? ¿A qué se refiere a que está más adeudado? A ver, ¿a qué se refiere al que está más adeudado? ¿Al que debe más? ¿Al que debe más? No, no, el que debe, el que debe. El que debe, claro, el que debe. Adeudado es el que debe, claro, es el que debe. Entonces, aquí, cuando hacen la pregunta ¿a qué amigo está más adeudado? La respuesta va a ser Ricardo. ¿Y quién tiene? ¿Y quién tiene mayor valor absoluto? A ver, ¿a qué se refiere ahí? Bueno, entre los tres, si yo tomo el mayor valor absoluto, va a seguir ganando Ricardo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y quién tiene mayor valor absoluto? Si le tomo valor absoluto a los tres, si le tomo valor absoluto a los tres, obviamente, va usted a encontrar esto. Sigue siendo Ricardo en momentos. La respuesta sería Ricardo. ¿Correcto? Ya está listo. Bien, muchachos, me voy. Gracias por todo. Muy buenas tardes.